Yo ya sabía que iba a ser muy difícil alcanzar la pensión, porque yo sí he cotizado. Pero como trabajo en construcción, pues los contratos no duran mucho tiempo, sino que uno trabaja unos mesesitos sí y otros no. Mi esposa trabajaba en una empresa cuando estaba más joven. Pero después de tener el tercer hijo, decidimos que era mejor que Marina se quedara en la casa porque no había quien los cuidara. Y pues obviamente nadie mejor para criar a los hijos que la propia mamá. Yo ni me acordaba que tenía estas semanas cotizadas. Entonces nunca esperé pensionarme. Pero cuando Oscar llegó ese día diciendo que faltaban solamente 300 semanas para la pensión, me acordé que mi vecina hacía poquito había juntado las semanas con el esposo para poder pensionarse. Marina me contó eso de que se podían juntar las semanas. Pensionarse en familia, hay unas cosas que yo creí que no se podían hacer, pero resulta que sí. Yo en ese momento no sabía, pero el hijo de Pedro, que es abogado, me dijo que sí. Que eso se llamaba pensión familiar y que podía averiguar si con lo que tenía Marina ya nos daba para que juntáramos las semanas y alguno se pudiera pensionar. Después de que Oscar averiguó, fuimos a nuestra administradora de pensiones y comenzamos todos los trámites. En este momento ya Oscar está pensionado y hemos descansado mucho. Porque uno no sabe hasta qué edad está en condiciones para trabajar y las obligaciones no paran, solo porque uno ya está viejo. Ahora cuando mis amigos del trabajo me preguntan si a ellos les van a alcanzar las semanas para pensionarse, yo les digo que lo mejor es que se asesoren bien y con tiempo. Hay muchas cosas que uno se puede estar perdiendo por desconocimiento y tener la información a tiempo puede hacer un mundo de diferencia.